Nunca se deja ver, no sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar, eh, está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se devolvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se devolvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el porr Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh Un par de psycho estoquea No breguen la calle, pero está vaquea La baby está muy dura, pa' mí que está vaquea Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota, eh Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Eh, mala como entera, nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre la verán pa' que ella siga Pa' que ella siga